SpecMix, su fuente a nivel nacional de productos cementosos de alta calidad y de producción en factorías y de sistemas de silo para la industria de la construcción. Así es SpecMix siempre. Nuestros productos son arquitectónicamente atractivos, fáciles de usar y diseñados para durar. Ahora verá una demostración de la reubicación de un silo SpecMix. Una de las muchas ventajas del sistema SpecMix es que es fácil reubicar el silo. La posibilidad de mover el silo en el lugar de trabajo permite que el operador de la carretilla elevadora entregue el mortero rápida y eficientemente. Estos son los pasos que se deben seguir para reubicar un silo SpecMix. Independientemente de que use un Load & Go o el Split Silo, Los silos SpecMix pesan entre 1.100 y 3.150 libras cuando están vacíos. El peso exacto de la unidad en la obra se la puede proporcionar el representante local de SpecMix. Para comenzar, retire la mezcladora y todas las obstrucciones que puedan impedir el proceso de movimiento y reubicación del silo. Esto incluye el material endurecido alrededor y encima de la base de las patas del silo y de las bases. Vacíe el silo tanto como sea factible o posible. El material puede volverse a meter en una bolsa vacía si es necesario. Introduzca a fondo las horquillas de la carretilla elevadora en los tubos para horquillas. Eleve el silo ligeramente y quite los pasadores de seguridad y los pasadores de las patas de estas. Usar una pala u otra palanca hace este paso extremadamente fácil. Baje el silo aproximadamente dos pies al mismo tiempo que se eleva manualmente la escalera para evitar que se dañe. Quite el pasador del mango corto de la manilla del silo que lo acopla a la compuerta deslizante. Quite el pasador que sujeta la manilla en el soporte estabilizador y deslícela para sacarla del soporte estabilizador. Coloque la manilla en la posición de transporte sobre el tubo para horquillas y sujétela en su posición con un pasador. Quite los pasadores del soporte estabilizador y deslícelo sobre la compuerta deslizante. Vuelva a colocar los pasadores una vez que el soporte estabilizador esté en la posición de transporte. Pliegue la escalera hacia arriba y pase la cadena de seguridad alrededor de la escalera plegada, asegurándola para el transporte. Una vez que el silo esté en el suelo, vuelva a instalar los pasadores de las patas en la posición de transporte o colapsada. Lentamente eleve el silo aproximadamente dos pies para facilitar la instalación de los pasadores de cierre de seguridad. Instale los pasadores de cierre de seguridad en el agujero del interior de los pasadores de las patas. Baje el silo al suelo. Colóquese un arnés de seguridad aprobado por OSHA. Suba por la escalera del silo mientras aún esté doblada y el silo esté asentado en el suelo. Retire las dos cadenas de seguridad de la plataforma de carga, apretando los cierres en la baranda de la cesta de carga. Cuando esté en la plataforma de carga, acople las cadenas de seguridad de la abertura a la plataforma del silo. Acople el arnés de seguridad al gancho para arnés que se encuentra en la parte superior del silo. Súbase a la parte superior del silo para quitar el anillo de seguridad y la cubierta antipolvo azul. Cuando esté en la parte superior del silo, quite los pasadores del anillo de seguridad y retire la cubierta antipolvo azul del anillo de seguridad. Deje caer la cubierta antipolvo a la plataforma de carga. Tire hacia arriba del anillo de seguridad para sacarlo de los postes receptores de la parte superior del silo y póngalo en la plataforma de carga. Si la tapa del silo no está cerrada, deslícela para colocarla en la posición cerrada y coloque un perno a través de las lengüetas para trabar la cubierta en la posición cerrada. Retire el gancho del arnés de seguridad de la parte superior del silo. Bájese con cuidado de la plataforma de carga. Quite las cadenas de seguridad de la abertura en la plataforma de carga y baje por la escalera del silo hasta el suelo llevando el anillo de seguridad y manteniendo tres puntos de contacto. Vuelva a colocar las cadenas de seguridad en la abertura de la plataforma de carga. Extraiga el anillo de seguridad de su soporte en el cono del silo. Enrolle la cubierta antipolvo azul y colóquela en la plataforma de carga. Introduzca completamente las horquillas en los huecos correspondientes y muévalas ligeramente hacia atrás. Eleve el silo a una altura segura para el desplazamiento y transporte lentamente el silo a la nueva ubicación. Siga las mismas instrucciones del armado inicial del silo cuando llegue a la nueva ubicación del silo, prestando atención a las condiciones del terreno. Esta demostración de la reubicación del silo SPECMIX tiene la intención de ofrecerle un entendimiento básico de los procedimientos detallados empleados para utilizar el silo SPECMIX de manera segura en el lugar de trabajo. No tiene la intención de reemplazar la información detallada que se ofrece en el manual de seguridad de operación del silo SPECMIX. Es importante que el operador del silo SPECMIX entienda completamente los procedimientos de operación y seguridad del silo. Para información más detallada sobre cada asunto, consulte el manual bilingüe de operación y seguridad del silo SPECMIX. Le hemos presentado una demostración de la reubicación de un silo SPECMIX. SPECMIX. Diseñado para hacer que usted siga adelante. Que siga en movimiento. Que siga trabajando en todo momento.